¡Lo entro! ¡Lo entro! ¡Lo entro! Oigan, hace unos instantes en una noticia, un tanto, yo creo que fue hace un par de horas, Fuerzas Armadas de Yemen, de unos UTIs, rebeldes UTIs, capturaron el buque mercante israelí llamado Galaxy Leader, que estaba por el Mar Rojo, ya saben, este que partió en las aguas, ya nada más estos veis, para esa operación neta de Xbox, o sea, de videojuego. Ahí van llegando como en una especie de, ve, fíjate, como de Fortnite o Free Fire o alguna de estas, van llegando al buque estos hijos de su República Mexicana en un helicóptero, ahí medio la van midiendo, dónde está la onda, van aterrizando estos carnales, y luego ahorita van a ver toda la tripulación a bordo que se empieza a desembarcar para tomar, ¿no? Para tomar este buque como respuesta a los ataques de Israel a Gaza, ¿no? Y estos carnales, véanlos, güey, o sea, literal son así de, vámonos, papi, tendidos como bandidos tal cual, son estos que estaban ahí. Entre la tripulación del buque hay dos mexicanos, ya confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, véanlos, güey, o sea, literal van como si estuvieran en Call of Duty, güey. Dicen que es por represalia, les decía, por estos constantes ataques de Israel en la franja de Gaza, ojalá no pase nada, ¿no? Que se quede todo el asunto en una toma, ¿no? Una especie de secuestro como estos piratas que suelen haber, pero ojalá todo llegue a una resolución en paz.